Leonel Álvarez no es más técnico de Cienciano del Cusco y el equipo se queda sin entrenador a falta de cuatro fechas para que culmine el torneo de apertura. ¿Fue la decisión correcta? ¿Se respetó el llamado proceso que la institución decía tener? ¿Ya se tiene definido su reemplazante? Esto y más en el video de hoy. Yo soy Elen y esto es Mundo Cienciano. El club anunció al mediodía que el vínculo con el entrenador colombiano había sido resuelto por mutuo acuerdo. La noticia cae como un baldazo de agua fría para la hinchada ya que el equipo tiene un partido este domingo ante Atlético Grau y ya parecía haber pasado por lo peor, cayendo en Lima ante Cantolao, Universitario y Alianza Lima. Después de estas derrotas, Cienciano había alcanzado un invicto de cinco partidos seguidos, con tres empates, es verdad, pero aún así parecía haber levantado ligeramente su rendimiento. Leonel Álvarez se marcha de Cusco habiendo conseguido seis triunfos, tres empates y cinco derrotas en la cancha, una de ellas por Copa Sudamericana. Los motivos específicos de su partida no han sido revelados por obvias razones, pero sorprende el hecho que Leonel siempre se mantuvo firme en su idea de haber sido contratado por la dirigencia para un proyecto a largo plazo y no solo tres o cuatro partidos, como él mismo dijo. Lo más probable es que algo ocasionó que Álvarez cambie de parecer y decida dar un paso al costado, ya sea la planificación del torneo Clasura u otros motivos que hayan podido afectar su convicción. El proceso de Leonel Álvarez se vio afectado por muchos factores extradeportivos, entre ellos el conflicto por los derechos de televisión, que costaron una derrota en mesa ante UTC, además de constantes indisciplinas de ciertos jugadores que llegaron con el cartel de haber madurado, entre comillas, y estar concentrados en aportar el club. Es muy posible, por no decir seguro, que esto afectó al plantel y al comando técnico que ocasionaron malos resultados deportivos y empezaron con una dolorosa derrota en la Copa Sudamericana. Luego, cual bola de nieve desencadenó en otras derrotas que condenaron al equipo a numerosas críticas por parte de la prensa y la hinchada. El cienciano de Leonel Álvarez es un equipo que nunca llegó con penetrarse completamente. Hubieron momentos donde parecía dar luces de lo que se buscaba, como en el triunfo en Huancayo o el primer tiempo contra ADT, pero eran mayores las dudas a las respuestas que se tenían después de cada partido. La defensa no terminó por afianzarse, manteniendo el arco en cero en apenas tres partidos y mostrando poca comprensión con la primera línea de volantes, además de un medio campo mal conformado desde inicios de año que requirió de jugadores convertidos a posiciones que no son naturales en ellos, como Sandoval y Quintana. Y por último, la ausencia de Carando que nos llevó a depender en demasía de Carlos Garcés, quien de no haber rendido como lo ha hecho siendo el goleador del campeonato, nos hubiera dejado en una posición mucho más comprometida. Ahora, ¿qué conclusiones podemos sacar de lo ocurrido con Leonel esta temporada? ¿Qué errores debemos evitar cometer tras esta experiencia? Yo creo que lo primero es que el comando técnico debe ser quien arme el plantel, y no entregarle uno ya conformado. Puedes fichar a un entrenador de renombre como Leonel, con experiencia internacional en ligas superiores a la peruana, pero eso no te asegura resultados si es que no puede ejecutar su idea, porque los jugadores en su plantilla no se acomodan a eso. Si es que tenemos un entrenador muy exigente, lo más probable es que pida jugadores de alto nivel, como fichajes extranjeros que sean de sus primeras opciones, que puedan sostener al equipo y no solamente esperar en banca alguna lesión de algún jugador titular. En ese aspecto, fallamos esta temporada. A lo que quiero llegar es que podemos fichar a un entrenador top, pero si es que no tiene las herramientas que necesita para ejecutar su idea, no va a ser de mucha ayuda. Lo otro es tener un entrenador que esté familiarizado en cierto nivel con el fútbol peruano, que sepa lo que le espera en nuestra liga, que tenga esa experiencia en el campeonato y pueda convencer jugadores que jueguen a lo que él quiere. Si es que el presupuesto es corto, entonces se tiene que buscar a un entrenador que haya alcanzado el éxito no en la abundancia, sino en la escasez de recursos, imponiendo su idea y consiguiendo resultados. Tal parece que el fichaje de Yirviz Córdoba ya está concretado, y el de Alfredo Arramúa, que aún está por definirse, son independientes de la elección del nuevo entrenador. Y no sé qué tan conveniente sea continuar con esta tendencia de fichar jugadores antes que el técnico. Lo cierto es que el entrenador que llegue deberá adaptarse al plantel de jugadores que ya están en el equipo, y definir rápidamente con la dirigencia los refuerzos elegidos antes del inicio del torneo clausura. Ahora mismo se habla de muchos entrenadores para el equipo. Existen aquellos que piden el retorno de Marcelo Grioni, con quien ascendimos a Primera División en 2019 tras cuatro largas temporadas en Liga 2 y una recta final espectacular del equipo. Otros piden a Gerardo Melli, quien llegó a mediados del 2021 con un plantel que no fue armado por él, pero que clasificó Copa Sudamericana y encontró un funcionamiento muy interesante con una plantilla en cierta forma mejor que la actual, con figuras como Racil García, Jordan Givin, Abdiel Ayarza y el mismo Kevin Sandoval, Juan Romagnoli o Danilo Carando que aún están en el equipo. También se especula con Carlos Decio, que juega con un sistema particular con tres atrás, además de otros entrenadores que son del gusto de la hinchada, pero que aún no tienen nada concreto al momento de publicar este video. El tiempo premia, y según mi compañero Gustavo Adrián Zen, a quien pueden seguir en Twitter, si es que aún no lo hacen, no faltaría mucho para conocer al reemplazante de Leonel Álvarez. ¿Y ustedes? ¿Quién piensan que es el indicado para dirigir al equipo en el torneo clausura? ¿Piensan que se hizo bien en prescindir de Leonel en medio del torneo? ¿O se debió buscar su continuidad al menos hasta el final de la apertura? Estaremos leyendo sus comentarios. Hasta la próxima.